Estamos acá con Bruno Palazzo, después de lo que fue la victoria. Bueno, primero que nada, Bruno, felicitarte por el gol. Ahí le hice la consulta al Mati si es que estuvo preparado a Módulo, si estabas con la jugada preparada, porque en los córner no vas a cabecear vos. En esto apareciste, apareciste ahí corriendo, estuvo preparada, viveza de ustedes. Comentame un poco de tu segundo gol acá en gimnasio. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Muy contento por el triunfo de hoy, por la victoria, y bueno, obviamente por poder anotar y ayudar al equipo. Mirá, sinceramente, este último partido, y bueno, con talleres, me tocó ir al área. Yo generalmente voy adelante del arquero para que no pueda salir. Y fue un segundo que vi que capaz estaba medio distraído los defensores y decidí frenarme para poder atacar la pelota. Siempre el primer corner intentamos tirarlo rápido, justamente por estas distracciones. Y bueno, después, no sé si fue casualidad, el destino, la buena pegada del tubo, que me cayó justo en la cabeza y la tuve que empujar. Claro, por eso, porque después me puse a analizar y yo decía, ¿cómo no va Bruno? ¿Cómo no va Bruno? En el segundo tiempo no fuiste ninguno, creo. Sí. Te quedaba de relevo y por eso me quedó la duda. En el primero no me acordé. Pero me acuerdo que el partido contra ayer también era lo mismo. Por ahí no iba mucho. Me quedó la duda y por eso le pregunté a Matías Módulo recién. Me dice, no, pregúntale a ellos. Sí, sí, íbamos. Vamos alternando. En el segundo tiempo capaz me quedé yo de último por la amarilla de los compañeros. Pero sí, están sallados, están sallados que puede ir adelante el arquero para molestar. Tenemos bastante jugada preparada. Y bueno, hoy se dio que pudo anotar. Ahí sabíamos la semana, tu papá nos estuvo escuchando ahí en Maná de Lobo Radio y nos puso que el domingo estaba por acá. Llegó, vino, te vino a visitar. ¿Tiene gustito doble este gol? O no, de tenerlo ahí con la familia y poder celebrarlo con ellos, digamos. Sí, sí, justo llegó, bueno, antes de ayer. Vino a pasar el fin de semana. También es una alegría doble, no solo por él, que está acá y lo puedo compartir, sino también porque es el día de la mar y se lo dejo a mi vieja que está allá en la plata. Y que, bueno, justo mañana viene. Así que de alguna manera le hice un regalo a la distancia. Así que sí, tiene un sabor especial el gol. Comentame como último. Ayer a la tarde se enteraron que ya estaban clasificados y que está el primer objetivo cumplido. Hoy se cumplió el segundo que entró a la Copa Argentina. ¿Les dio tranquilidad jugar con el resultado puesto? ¿O preferían abrir la fecha ustedes y para estar con la cabeza en tenemos que hacer lo nuestro, ganar y no importa lo que pase el resto? Porque podría pasar que no pasó de verse relajado. No, no, a ver, obviamente nos dio mucha alegría saber que ya estábamos clasificados. Pero como dijimos recién, lo charlamos antes de la práctica, que si bien se había logrado el objetivo, no había que relajarse, que no había que aflojar porque todavía no conseguimos el segundo objetivo también, que es poder definir de local. Todavía falta un partido y algunos resultados por verse. Pero sabíamos que no teníamos que relajar, al contrario, teníamos que dar un plus y ir de la misma manera porque teníamos que justificar por qué dos fechas antes habíamos entrado ya al reducido y como te digo, para poder definir el local en el reducido. ¿Mañana nos ponemos a otro pecuario o que pase lo que pase? No, a ver, si se da algún resultado que nos favorezca, bienvenido sea. Y si no, a seguir preparando la última final, porque más allá de que ya clasificamos, todavía nos queda una final, que va a estar muy lindo, va a ser un partido muy, muy lindo. Pero bueno, si hay un ayudín, bienvenido sea. Y si no, a preparar el partido de la mejor manera. Bien, Bruno, una de las figuras acá para Maná de Globo. Muchas gracias. Gracias a vos.